Lo que vamos a hacer a continuación es un reloj. Necesitamos un cuadrado de 20 por 20. Nuestro primer paso es doblar el triángulo. Marcamos bien. Abrimos. Y marcamos del otro lado. Vamos a desdoblar. Y vamos a llevar esta esquina al centro. Y esta parte de aquí igual la vamos a llevar al centro. Lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Llevamos al centro. Y posteriormente. Ya que tenemos esta figurita, vamos a doblar a la mitad. Esta esquina la vamos a doblar al centro formando un pequeño reloj. Igual del otro lado. Y nos va a quedar así. Vamos a desdoblar. Y esta parte la vamos a empujar para que se nos forme como un triángulo. y vamos a doblar. Igual del otro lado. Desdoblamos. Metemos. Así y se lo rompimos. Y ahí está. Vamos a doblar. De manera que nos quedan los dos. Y nos quedan los dos. Y nos quedan los dos. Vamos a volver a doblar. Y vamos a hacer este pequeño reloj. Vamos a llevar los lados al centro. Para formar nuestra correa. Igual del otro lado. Ya que tenemos estos así, vamos a doblar. Hacia arriba. Para que formemos el cuadro de nuestro reloj. Vamos a abrir. Y vamos a ir formando el cuadro de arriba. De esta manera. Así. Así va quedando sin verlo. Nuestros marcadores. Vamos a ponerle unos dibujitos. Para que nos quede súper cool. Algo así. Ya que está haciendo su reloj. Lo vamos a voltear. Y vamos a meter esta pequeña espina en la otra. Vamos a ensamblarlo. De esta manera. Y ya quedamos. Y ya que está haciendo su reloj. 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 Y ya que está haciendo su reloj.